Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Mariano Galíndez. Y el mío es Ezequiel Clericín. Imaginemos una fábrica de motores. ¿Cómo puede hacer el industrial para asegurarse ahora que el precio de ese motor que recién ahora está fabricando y va a tener listo a fin de año, sea un precio que le cierre? Otra, ¿cómo puede hacer ese fabricante para asegurarse ahora recibir a un buen precio los insumos que va a necesitar en el futuro para seguir fabricando motores? Bueno, para eso existen los mercados de futuro. Y hoy Iván D'Alonso, gerente de desarrollo, gerente comercial del mercado de futuros Mad Barrofex, el principal mercado de futuros que hay en la Argentina, nos lo va a explicar. Contame, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un mercado de futuros? ¿De qué se trata? Está buena la pregunta que haces porque un mercado o un mercado de futuros o de instrumentos derivados, ¿por qué derivados? Porque son operaciones que se realizan y se acuerdan para hacer luego en el tiempo sobre un producto específico. Los mercados no necesariamente han sido históricamente institucionales. Existen mercados de futuros o de operaciones a término, podríamos arriesgar desde la prehistoria, podríamos asegurar desde el Japón feudal. Es discutido el origen de los mercados, los futuros, pero no necesariamente siempre han sido institucionales. Incluso ahora existen mercados no institucionales. No institucionales no quiere decir irregulares o ilegales, sino que no tienen una regulación formal o una institución. Y también existen los mercados institucionales, como es el caso de Madwarrofex y otros mercados que... Entonces, un mercado de futuros podríamos decir es, pactamos hoy algo que vos me compras, yo te vendo o al revés, pero se concreta en el futuro. Exactamente, no te preocupes ahora por cuál es la cosa que pactamos, comprar o vender, lo importante es que lo pactamos y a un determinado momento, al futuro y con ciertas condiciones. ¿De dónde sale, por primera vez que digan, bueno, tenemos que armar algo que nos permita comercializar en el largo plazo ya con un precio prepactado? Mira, podríamos decir que la necesidad que lo explica básicamente es la previsibilidad o la necesidad de certeza del ser humano de querer emprender algo, pero a futuro tener cierta expectativa de más o menos cómo puede ir eso que emprende, ¿no? Entonces, ahí surgieron históricamente los mercados de futuros, que en la antigüedad no eran ni mercados ni de futuros, eran acuerdos de algo, que con el tiempo se fueron formalizando mucho más, especializándose en ciertos productos, empezando a escribir reglas, empezando a regularse, a normalizarse y demás, ¿no? Al principio del siglo XX empiezan a aparecer los mercados de futuros en Argentina. Antes de llegar a eso, a ver, entonces, por ejemplo, los primeros mercados de futuro, podríamos decirlo para no ir tan tan lejos, sino ya a la época vos decís, cuando empiezas a ver los mercados de futuros en Estados Unidos o en Europa, ¿era para cubrirse de qué? Está buena la pregunta, porque los mercados de futuros, cuando empiezan ya a formalizarse, empiezan a hacerlo a partir de productos basados como materia prima del alimento, ¿no? ¿Está relacionado con las distancias a recorrer en el transporte de mercaderías? Tiene una incidencia, tiene una incidencia, pero te diría que no es la base del mercado de futuros, el tema logístico. Pero obviamente incide, porque vos tenés en los mercados de futuros actuales, productos que no necesariamente se entrega a la mercadería, la manteca, la naranja, la soja, el trigo, el maíz, sino que se liquidan diferencias de precios. Pero en otros sí, y ahí incide mucho la cuestión logística, en el precio, fundamentalmente. Claro. ¿Por qué el mercado de futuros, el más importante de la Argentina, que es el MAGVA Rofex, funciona en Rosario y no, tal vez como uno intuiría de forma natural, en Capital Federal, donde está el mayor movimiento comercial de la Argentina? Vale aclarar que lo que hoy conocemos como MAGVA Rofex existe, en ese sentido, MAGVA Rofex hace dos años. Vos antes tenías un mercado de futuros en Rosario, que era Rofex, Rosario Future Exchange, que era el nombre en inglés, y un mercado de futuros en Buenos Aires, que era MAGVA, mercado a término de Buenos Aires. Los dos se fusionan en 2018, pero antes existía un mercado de futuros en Rosario y uno en Buenos Aires. ¿De qué época son esos mercados? ¿Cuándo se arman institucionalmente? MAGVA, que era el mercado de Buenos Aires, se fundó en 1907, y Rofex, que era el de Rosario, se había fundado en 1909. Entonces, ¿qué link podemos encontrar ahí, entre lo que veníamos hablando y tu segunda pregunta? ¿Por qué el mercado de futuros, o uno de los dos más grandes, está en Rosario? Y ubiquémonos en el Rosario de principios del siglo XX, una ciudad que empezaba a ser portuaria, muy potente, núcleo concentrador logístico de toda la producción agropecuaria, donde empezaban a surgir los grandes corredores. Tengamos en cuenta que el corredor de granos, su nombre un poco lo dice, la función que tenía era ir a todos los productores, etc. No había comunicaciones, obviamente, no había internet, no había celulares, no había nada. Ver qué estaban produciendo, entre comillas, correr. En realidad, venir a donde estaban las plazas de concentración de la negociación, que era Rosario, o en su momento Buenos Aires también, y negociar. Entonces, en ese caldo de cultivo de Rosario como núcleo, concentrador de la negociación, concentrador de la logística para salir al mundo, bueno, era natural que, digamos, necesitamos también un mercado de futuros. Algo que dé previsibilidad. Exacto. Y decime una cosa, estaba el mito de que, en su momento, era tan importante ese mercado de futuros de Rosario que, en Chicago, que es la meca de los mercados futuros a nivel mundial, porque ahí están los más importantes de granos, por ejemplo, esperaban a ver qué pasaba en Rosario para ellos, con esa diferencialidad, abrir sus precios. Esa época era más o menos... Es difícil de comprobar, existe ese mito, pero es cierto que, en ese momento, el peso relativo de los precios de los mercados de Rosario y de los mercados estadounidenses de Chicago, de Minneapolis y demás, era mucho más equilibrado de lo que es hoy. Hoy, la referencia mundial a nivel de mercados de futuros es Chicago, con mucho peso relativo. En su momento, era mucho más equilibrado. Al principio del siglo XX, era mucho más equilibrado. No sé si, necesariamente, Chicago esperaba que abra Rosario para dar referencia, pero el peso relativo era mucho más equilibrado. Entonces, estamos viendo, cuando vos me hablabas, entonces, de mercados futuros, lo que hay que tener en cuenta es un mercado que lo que busca es previsibilidad y cobertura. Previsibilidad y cobertura, exactamente. Obviamente, tenés gente que también invierte por un factor especulativo, y yo quiero sacarle el sentido negativo a la palabra especulativo, porque, en realidad, en nuestra vida, todos especulamos de alguna manera. Cuando ahorramos, para comprar algo en un momento determinado. O sea, hay cierta parte de la especulación que es necesaria para los mercados. ¿Por qué? Porque cuando vos querés cubrirte en un mercado, querés descargar un riesgo, porque cubrirse es descargar un riesgo, tiene que haber una contraparte que lo quiera tomar. Que la suma es el riesgo que vos te querés sacar de encima. Exacto. Eso tiene un costo, imagino, más alto que lo que tendría en una transacción común. Pienso este ejemplo, pongamos cualquier grana, o si no querés pongamos cualquier producto. Imaginemos un producto de aquí. Yo quiero asegurarme la venta, el precio de vender las naranjas cuando tenga la cosecha, a un valor que dice, bueno, a partir de este precio a mí, la verdad que me cierra, cubro mis costos, tengo una ganancia. Pero claro, nadie sabe si ese precio puede estar ahí, puede estar más alto o puede estar más bajo. Voy a tener esa naranja hacia fin de año y ya quiero venderla a un precio que para mí me cierra. Ojo, después, llegado a ese momento, capaz que el precio es más alto, pero si es más bajo, zafo. Exacto. O sea, si en ese momento la naranja yo la vendí a 10 pesos y está cotizando 7, quiere decir que zafé ahora. O sea, para que alguien me la quiera comprar a 10, sabiendo que en el futuro la posibilidad es que puede estar a 7, tiene que estar invirtiendo tomando mi riesgo. O sea, en realidad hay alguien que, si yo me quiero sacar encima un tema, es porque hay alguien que lo acepta. Entonces yo creo que hay que cambiarle esa cuestión negativa a la especulación. Porque hay una persona que está tomando el riesgo que vos te estás queriendo sacar de encima. Que si le va bien, o sea, el precio de naranja no está a 10, está a 12. Eso es lo que quería decir. Claro. O los dos toman riesgo, en realidad. Pero yo me tomaría el riesgo de no ganar tanto. Claro. Vos me cierras, pero el otro toma el riesgo de que o gana o pierde. Yo no pierdo, o sea, pero para eso entonces tiene que estar la otra persona. Y por eso digo, tiene que estar la otra figura. Si yo me quiero sacar un riesgo, tiene que estar alguien dispuesto a tomarlo. Y esa es la especulación. Y creo que hay que mostrarlo dentro de un sistema más virtuoso y no poner como una cuestión que es estrictamente negativa, como está asociada hoy la opinión pública. Exactamente. Vos pensá que si vos sos un productor de naranja que vendés a futuro, cuando querés asegurarte o tener previsibilidad de algo, no quiere decir que necesariamente lo que querés hacer es ganar lo máximo posible. Te estás asegurando un número que te cierra. Entonces cuando vos te asegurás de un número que te cierra, probablemente cuando llegue ese momento, ese, por ejemplo, diciembre en el que vos operaste un futuro, a lo mejor el precio de ese momento va a ser más alto al que vos vendiste. No ganaste todo lo que podías ganar, pero te aseguraste un número que a vos te cerraba. Y si fue más bajo, obviamente sí, ganaste más de lo que podías ganar y encima también te aseguraste un precio. Pero esto es asegurarse un valor, un precio. ¿Qué tipo de perfil es la persona que compra sabiendo que corre ese doble riesgo? ¿Es una persona que tiene un resto o que maneja una cartera de inversiones en donde puede hacer cierta lógica especulativa? ¿Qué tipo de personalidad hay detrás del que se juega ahí? Bueno, depende mucho del producto. Yendo puntualmente a Rosario o a Argentina, vos tenés mercados de futuros, específicamente de soja, trigo y maíz, en granos. Los participantes son principalmente productores agropecuarios, acopios y agroexportadoras. ¿Por qué te comento esto? Porque se usa mucho lo que es el futuro agropecuario para asegurarse precios, pero también para lo que se llama originar mercadería. Es el agroexportador que necesita hacerse de granos para después venderlo al exterior. Y lo que hace es, en el mercado de futuros, consigue vendedores. Origina la mercadería que va a comprar para después revender hacia afuera. ¿Por qué te grafico esto? Porque en lo que es el mundo agropecuario, la naturaleza de los participantes es, más que nada, coberturista y originadores. Distinto a otro tipo de productos que no tienen entrega física del grano, como son, por ejemplo, los futuros de dólar, los futuros de índice accionario, los futuros de oro, los futuros de petróleo, que no tienen entrega física de lo que se llama subyacente, es decir, de los productos que lo explican, sino que la liquidación es financiera. Claro, ahí se juega el precio, digamos. Ahí sí hay participantes que dicen, mira, acá la verdad que el precio que yo veo, que va a estar en diciembre, un determinado bien, oro, petróleo, dólar, está bajo, opino que va a estar más caro, entonces lo compro. O a la inversa, alguien que dice, yo veo el precio que está en diciembre, el futuro de petróleo, para mí está alto, entonces lo vendo. Y después lo voy a poder comprar. Ahí es muy importante tener un conocimiento de gente que está todo el tiempo mirando cada uno de estos factores que pueden influir en el precio de ese commodity. Obviamente no hay certeza total sobre el futuro, nadie la tiene, pero sí. Claro, es futuro. Es futuro, exacto. Y más aún en Argentina, con todas las variables que juegan, ¿no? Pero sí hay mucho lo que se llama análisis técnico, análisis fundamental, análisis de la industria que hacen los participantes para más o menos estimar para dónde pueden ir los precios. No asegura nada, no garantiza nada, pero tenés economistas, tenés gente de finanzas, tenés técnicos que todo el tiempo analizan las variables que determinan hacia dónde pueden ir los valores y le saca un poco esa tónica de timba que se supone en los mercados de futuro, porque acá no hay azar total, ¿no? A eso iba, a eso quería ir y vuelvo para no llegar todavía a lo financiero. Pero si vos ves la cantidad de granos que se comercializan en el país y de esa cantidad, ¿cuánto se hace en el mercado de futuro? Aparece muy chiquito lo que se hace en el futuro. Entonces, la pregunta yo te hago ahora, en realidad, el que está timbiando no es el que no va al mercado de futuro, porque ahí se va a suerte, ¿verdad? En cambio, el que va al mercado de futuro, en realidad no está timbiando, está buscando una previsión y una apertura. Yo lo que veo es el que está fuera de eso, o sea, el que comercializa sin esa cobertura, sin esa previsión, en realidad es el que está timbiando a que llueva, que no llueva, que el precio suba o que baje, de los dos lados del mostrador. ¿Es así? O sea, más o menos puede decir que... Sí, yo lo resumiría de esta manera. Los mercados de futuro son herramientas muy útiles, todavía no con el uso intensivo que podrían tener, como vos mencionás, y no quisiera demonizar al que no usa el mercado de futuro, porque hay mucho uso y costumbre en la cadena agropecuaria de por qué no y por qué sí. Poquita frente al total comercializado. Te diría que de la cosecha, por año en Argentina, entre el 30 y 40% del tonelaje se opera en el mercado de futuro. Viene creciendo año tras año, pero todavía es relativamente bajo. Pensá que, por ejemplo, en Chicago se opera 40 veces la cosecha. ¿Pero por qué? Porque ahí sí hay mucho participante especulador, fondos globales y demás, que es un mercado global. Pero a ver, podríamos decir que el total de granos que se comercializa por año en Argentina, el 30-40% es lo que va a un mercado de cobertura. El resto va a suerte y verdad cuando aparezca. ¿Eso por qué? Es porque siempre te dan mejor negocio, o pensás que es mejor negocio no cubrirme, sino esperar un mejor precio, porque es un mercado complicado para acceder, hay que entenderlo, es caro estar ahí, ¿por qué? Y además, con esto, ¿siempre fue así? ¿O antes era más o menos lo que se...? Bueno, está buenísima esa pregunta. A principios del siglo XX la relación era mucho más pareja, es decir, lo que se comercializaba en los mercados de futuros era mucho más cercano a la cosecha, sabiendo que la cosecha era mucho menor también, pero se operaba mucho más relativamente en futuros respecto a la cosecha. ¿Después qué pasó? Empiezan los golpes de Estado en Argentina, empieza la Cámara Arbitral, etcétera, etcétera. Y una función fundamental de los mercados de futuro, que es el descubrimiento de precios, durante décadas dejó de tener sentido. Ah, porque estaba el mercado regulado. Estaban los precios determinados por el Estado, no por la oferta y demanda de compradores y vendedores. Entonces, ¿qué pasó? La Junta Nacional de Granos sería esa época. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Durante décadas, los mercados de futuros en Argentina estuvieron desaparecidos, porque perdieron sentido. Entonces, cuando vuelven a resurgir, que es a principios de los 90 o mediados de los 90, fue empezar a construir de cero. O sea, uno puede estar hacia grandes rasgos, uno puede decir que mediados de la década del 40 hasta los 90, estos mercados que habían arrancado allá a principios de 1900 tuvieron una especie de stand-by. En Argentina, más que stand-by, yo creo que era un coma inducido. No tenían volumen, no existían. No existían, exacto. En los 90 empiezan a resurgir, ¿por qué? Dentro de un ámbito democrático, también desaparece lo que en su momento era la Junta Nacional de Granos, empiezan a regirse los precios de nuevo por la oferta y la demanda. En el 93, Rofex, antes de fusionarse con Matva, lanza lo que era el índice de soja Rosafé, que empezó a ser un índice futuro de soja, empezó a usarse mucho, y empieza a construirse de nuevo la historia y de los mercados de futuro. Un renacer aparte. Exacto, exacto. Yendo de un prácticamente cero de operatorios de futuro respecto a la cosecha, del 80 hacia atrás, hasta lo que llegamos hoy, que es un 30 y pico, 40, y va creciendo año tras año. Y hay muchos factores de ese ir creciendo año tras año, que tienen que ver mucho con las nuevas generaciones que se forman de productores, de gente que trabaja en los acopios, de gente joven que trabaja en las reportadoras, que se van formando, ya nacidos en un ámbito de mercados de futuros, en una etapa o décadas de mercados de futuros, la tecnología, fundamental, fundamental para acercarle a la mano al productor agropecuario, a la copia y demás, los precios de los mercados de futuros, del poder comprar o vender un futuro en la mano y no tener que esperar, a eso que hablábamos antes de, alguien que vaya a la ciudad, vaya al campo, vuelva, le cuente cómo está, etc. Lo importante es el celular, básicamente, ahí. Por ejemplo, fundamentalmente, internet, o sea, la información, la información es clave, la información es clave para desarrollar cualquier cosa de forma más eficiente, obviamente el mercado de futuros no queda exento de eso, o sea, también es importantísimo, y viene creciendo, viene creciendo, si bien todavía no se opera lo que se podría operar en futuros agropecuarios, viene creciendo bastante. Entonces, estamos para meter, seguir con esta cronología. Estos mercados, a mediados de los 90, se empiezan a volver a tener actividad, va en la mano con la erupción de la soja a gran escala, se empieza a tomar volumen en toda la comercialización. Ahora, dos procesos en paralelo. Primero, al del 2001, con la crisis de este país, la salida de la convertibilidad bruta, la disparada del dólar, la fuerte evaluación, ahí aparece el Rofex, dando un salto, donde empezó, a ver, a comercializar el dólar futuro, y abriendo así, la puerta a los futuros financieros. No deja de llamar la atención, que en Rosario, que es la capital de los granos, podríamos decirlo, pero no la city financiera, que es la de Buenos Aires, desde Rosario se arma ese producto, del que hoy todavía hablamos, que es el dólar futuro, es Made in Rosario, lo hizo el Rofex. Contanos ese proceso, ¿cómo fue que pasó? ¿Por qué te parece que, ese dólar futuro, nace en Rosario? ¿Y qué significó para el Rofex? ¿Dónde lo puso, a nivel mundial, tener ese contrato? La salida de la convertibilidad, lo que hizo fue, como toda crisis, representó algunas oportunidades. Una de ellas, fue, lo que hizo Rofex, en aquel momento, que fue lanzar un futuro de dólar. Y acuérdense, de lo que hablamos antes, los futuros están hechos, para darte cierta, previsibilidad, seguridad, hacia adelante y demás, cuando vos salís de una convertibilidad, uno a uno, te empiezan a aparecer las preguntas, decís, bueno, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto se va? Exacto. Entonces, ¿qué dijo Rofex en ese momento? Bueno, lancemos un futuro de dólar, obviamente la economía argentina, todos sabemos que está atada, a las fluctuaciones del tipo de cambio, a nivel de producción, de importaciones, exportaciones, y hasta del ahorro, de la gente de a pie, ¿no? Entonces Rofex dijo, bueno, lancemos un futuro de dólar, que puede ser una herramienta útil, para dar previsibilidad, esto no fue soplar y hacer botellas, o sea, se lanza el producto, y durante los primeros dos años, prácticamente no se operaba, era muy poquito lo que se operaba, hasta que, algunos bancos, empiezan a meterse en el operatorio, obviamente un mercado de futuros, que necesita volumen, y lo que se llama liquidez, que es la facilidad de poder entrar y salir, además del interés abierto, ¿qué es el interés abierto? Es cuánto está comprado o vendido, y puesto en la góndola, para que yo quiero comprar o vender, vaya y me sirva de eso, eso se llama open interest, los bancos te agregan mucho de eso, entonces, los futuros de dólar que lanza Rofex, en 2002, carretearon bastante, hasta poder despegar, te diría un par de años, cuando arrancan, mercados colegas de ese momento, también intentaron lo suyo, no solo en esa época, sino durante las siguientes décadas, pero ¿qué pasa? Cuando vos, un mercado ya lo constituís, y ya está el open interest, y están los participantes, y está el volumen, hacer algo similar, es difícil que prenda, ¿no? Ya hay algo en la cabeza. Ya hay algo funcionando, ¿está? Y ahí se... Vamos a llevamos todo a ese bar, en vez de abrir uno nuevo. Claro, exactamente, y ahí se dio esa particularidad, que vos decís, de Rosario, una plaza agrícola, no es la capital financiera del país, sin embargo, está en el mercado de futuros, sí, ¿por qué? subémosle otro factor, en ese momento, ya el mercado de futuros, empezaba a ser electrónico, digital, y no dependía, de la regionalización, o de la ciudad. Es lo que pasa, ya empezaba a tener... Y ahora, antes de seguir con la historia, una cuestión, del dólar futuro, para explicarlo. Vos dijiste, que en los mercados financieros, no hay intercambio de dólares, llegando al momento, no es que, a tal día, yo te doy, tantos dólares, y vos me das los pesos pactados, ¿cómo es? Contando esa parte, ¿cómo es ese negocio? En realidad, yo cuando opero dólar futuro, no es que me llevo dólares, ni que los pongo. Eso es clave. Eso es clave. Para ver la diferencia con los granos, ¿no? Ahí sí había algo también, que se entrega a la mercadería, ¿cómo es? Exacto. Para el dólar futuro. Nosotros, para la gente que empieza a interesarse, en lo que comúnmente se denomina dólar futuro, lo primero que intentamos hacer, para que lo diferencien conceptualmente, es intentar de que no lo llamen dólar futuro, sino que lo llamen futuros de dólar, ¿está? ¿Y esto por qué? Porque el dólar futuro, para seguir mencionándolo como menciona la gente, no es una operatoria de dólar, como el dólar oficial, el dólar blue, el dólar bolsa, no es que yo, cuando opero dólar futuro, voy a entregar o recibir dólares, como vos decías, sino que lo que estoy haciendo es, negociando una diferencia de precio, y nunca voy a entregar o recibir los dólares. ¿Se entiende? A ver si entendí. ¿Quién te entrega la diferencia? La diferencia de precios. A ver, por ejemplo, para poner este precio, ponemos que hoy el dólar está a 100. Nosotros decimos, bueno, mira, en diciembre, pactamos que va hasta a 120. Exacto. A 120, no es que vos me vas a dar un dólar, y yo te voy a dar 120 pesos, sino que me vas a dar la diferencia, entre esos 120 y el dólar verdadero en ese momento. Exacto. Si vos compraste el dólar diciembre a 100, como vos decís, llega a diciembre y está 120, lo que vos vas a haber recibido va a ser los 20 pesos de diferencia. Que yo podría usar para ir a comprar el dólar. Es la diferencia, eso es interesante. O sea, es la plata que me dan de diferencia para que yo me vaya a comprar ese dólar oficial. O sea, ahí está. No es que hay intercambio de dólares y pesos. Exactamente. O sea, siempre vos liquidas pesos. Exactamente. El gobierno, por ejemplo, ahí no liquida, reserva, entonces, pero dólar futuro. No es que está poniendo dólar, está poniendo diferencia de peso. Exacto. Si le va mal, o cobrando diferencia de peso, si le va bien. Exacto, exacto. Y otro dato muy importante para entender en los mercados de futuros, y vamos a tratar de ser cero técnicos, es que cuando vos operás un futuro de dólar, lo que pones es una garantía. Si vos operás mil dólares, no vas a poner mil dólares, sino que vas a poner la garantía para esa operación, que más o menos, más o menos, es el 15%. Y esa garantía la pones en distintos activos. La podés poner en pesos, en plazos, fijo en lo que vos tengas, en distintos activos que están aceptados por la cámara compensadora. Pero, ¿por qué te menciono esto de la garantía? Porque hay un concepto fundamental en el mercado de futuros que es el apalancamiento, que es tan bondadoso como riesgoso, y hay que tenerlo en cuenta. Cuando vos ponés, operás mil dólares y ponés una garantía, en realidad lo que estás erogando es el 15% de mil. No estás erogando los mil. Entonces, las diferencias que vos ganes van a ser relativamente mucho más grandes de lo que vos pusiste, pero también si perdés. Entonces, hay que ser muy cauteloso al momento de operar futuros, intentar hacerlo con lo que se llama una LIC, que es un agente de liquidación de pensamiento de un corredor, que son entidades que administran el riesgo, están formados, porque el concepto de apalancamiento en la operatoria de futuros, sin ponernos técnicos, hay que tenerlo bien presente todo el día. O sea, vos en realidad estás poniendo una partecita de lo que estás negociando. Exacto. Si te va bien, es mucho lo que ganás. Ahora, si te va mal, es mucho lo que tenés que poner para compensar. Exacto, y hay que ser muy cauteloso. Para terminar, hacer un concepto que charlaste antes, la diferencia entre un mercado institucional y un mercado no institucional. Se puede decir que una diferencia entre el mercado no institucional, que es el que podemos armar nosotros, compramos y vendemos futuros, hay gente que viene y cree, y cree, pero bueno. Y el institucional que tiene reglas, ahí eso evita el default de alguna persona en el mercado. Se hace caro, por ejemplo, nosotros dos quedamos que compramos y vendemos soja a tal fecha o dólares a tal fecha, llega un momento uno de los dos no puede. O a mí me fue mal la cosecha y no tengo el horno para entregarte, o los dólares, los precios que tenía para comprar ese dólar futuro, o ese futuro dólar, como decís vos, no los tengo. Ahí interviene el mercado haciéndose cargo de esa diferencia, esa es una de las diferencias entre lo institucional y no institucional. Claro, el institucional tiene, donde se operan los futuros, que es el instrumento derivado por excelencia que se opera en los mercados institucionales, se llaman futuros. Después hay otros instrumentos que se operan en mercados no institucionales. Pero, ¿cuáles son algunas de las ventajas o mitigación de riesgo de eso que vos decís? Primero que existe una cámara compensadora, que es una entidad separada o dentro del mismo mercado que cumple el rol de ser la contraparte central. Entonces, si vos me querés comprar a mí futuros de dólar en un mercado institucionalizado, en realidad, yo se lo voy a vender a la cámara compensadora, lo voy a vender a través de la cámara compensadora y vuelvo a comprar a través de la cámara compensadora. Hay un intermediario ahí institucional. Exacto. Que lo que hace es mirar todo el tiempo, entre comillas, cómo está tu salud en el mercado de futuros y cómo está la mía y en caso de que una de las contrapartes tenga algún tipo de alarma, bueno, actuar como cámara compensadora. Otra metodología de mitigar el riesgo es lo que hablábamos antes, las garantías. Y otra fundamental es que las diferencias de precios se liquidan diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Si en esta operación que hicimos vos perdiste 100 y yo gané 100, no nos lo vamos a tener que dar o recibir el último día, sino que esas diferencias se tuvieron que ir dando diariamente. Entonces, si yo hoy opero un futuro de dólar de diciembre, todos los días mi intermediario me va a pedir que ponga plata si voy perdiendo o me va a entregar si voy ganando. Porque el dólar por lo que estemos negociando a diciembre subió o bajó. No es que hay que esperar ahí para cobrar o pagar, sino que se va haciendo todo. Y eso está bien mitir al riesgo. Exacto, porque ahí lo que hacen es que la estrellada entre comillas no sea tremenda al final, sino que se vaya regulando diariamente. No tengas que poner todo el dinero al final o cobrarlo. Se habla mucho de que en Argentina el mercado de capitales, sobre todo el mercado que opera con dólares, es muy pequeño y al ser pequeño movimientos muy leves hacen que el precio del dólar tanto sea el nacional, digamos, el del Estado Nacional como los... Exacto. Que con poco dinero vos lo podés hacer se muevan demasiado. ¿Cómo influye eso? ¿Qué tienen en cuenta y cómo trabajan sobre esa cuestión que por ahí les puede dar mucha volatilidad que en un mercado de mayor volumen tal vez eso estaría más mitigado? Claro. Específicamente en lo que es el mercado de futuros de dólar el volumen es relativamente grande. Se operan por día aproximadamente 500 millones de dólares. Los fines de mes generalmente como hay liquidaciones de operaciones del mes son volúmenes más grandes. Ayer, si no recuerdo mal, se operaron 1900 millones de dólares y después para eso que vos mencionás de las posibles manipulaciones o que alguien se pare muy de un lado o de otro existe justamente el mercado y la cámara compensadora donde al fin del día obviamente lo que hacen es poner el precio de ajuste razonable de cada día y lo que hace también el mercado es el mercado me refiero a la institución es mirar todas las operaciones que se van dando para ver si hay alguna regularidad y en caso de que la haya intervenir sobre eso. Eso es distinto a lo que vos mencionabas de por ahí el mercado blue o el mercado informal donde no hay ningún tipo de intermediario o regulador y depende más del momento y la conducta de potencialmente grandes operadores. Ahora me quedo pensando y lo vuelvo a traer a la historia ¿tuvo algo que ver para que funcione ese mercado del futuro que estén acá en plazadas las grandes exportadoras de grano las grandes aiteras que son jugadores de peso que manejan dólares y que también necesitan esa cobertura cambiaria ¿tuvo algo que ver si bueno también los bancos entraron y fue lo que fue para arriba pero que haya estado acá o en la génesis de hacer ese contrato de futuro también tuvo que ver que esté ese comercio tan fuerte con más anosario? Mira no percibo que haya sido algo definitorio decisivo obviamente las grandes empresas entre ellas las agroexportadoras también operan futuros de dólar pero pensá que a veces las mesas de operaciones de las agroexportadoras en futuros de dólar están en Buenos Aires distinto a las de grano ¿está? entonces ahí no veo que haya habido un factor que incida si vos ves hoy el rango de empresas que operan futuros de dólar es muy grande no solo las agroexportadoras operan pymes automotrices de todo tipo de empresas ¿no? porque es una herramienta como te decía de previsibilidad o para intentar dar previsibilidad en las agroexportadoras las mesas que operan futuros de dólar están en Buenos Aires a diferencia de las de granos que están acá entonces ahí no le ves y antes de saltar a la próxima pregunta eso el mercado está dentro de la bolsa que contanos un poco la bolsa es el accionista la bolsa es la casa pero el mercado tiene su propia vida del Matva Rofex en aquel momento para no complicarnos del Rofex bueno Rofex es hoy una sociedad anónima que quiero decir con esto es que incluso cotiza en bolsa cotiza en Bima que es la la bolsa de acciones de Argentina históricamente fue una entidad que nació dentro del seno de la bolsa de comercio de Rosario como un mercado de herido y demás posteriormente fue tomando su independencia y hoy es una sociedad anónima de la cual el principal accionista es la bolsa de comercio de Rosario y además hay un vínculo institucional y afectivo muy fuerte obviamente aclarado eso es cierto que para la serie el dólar futuro que es el éxito es el principal contrato de futuro dólar que hay en el país el principal negocio del Rofex lo puso allá arriba a nivel mundial o sea en volumen operado que fue ese cimbronazo de estar allá arriba si sin duda uno de los motivos fundamentales del crecimiento de lo que hoy es mató a Rofex fue el futuro dólar hoy es el sexto futuro de moneda más negociado en el mundo es algo el sexto del mundo del mundo en el mundo tenés una una entidad que se llama FIA Futures Industry Association que está en Washington que como el que usa el fútbol es como la FIFA del fútbol que hace sus rankings todos los años y en ese ranking el futuro de dólar de Matt Barrofex es el sexto en volumen más operado en el mundo obviamente es un futuro exitoso como hemos tenido también muchos fallidos no hemos lanzado productos que no han funcionado la gente no ha interesado pero se ha convertido en ese estamos hablando de que sexto del mundo exacto y si lo ves a nivel latinoamérica el primer mercado de futuros en términos de más grande más volumen como en todo es Brasil en latinoamérica la B3 de Brasil y el segundo es Matt Barrofex a nivel latinoamérica ha habido intentos de operatorios de futuros en los mercados de México de Colombia de Chile pero no han sido exitosos sigue siendo bien entonces el Rofex tiene ese contrato de dólar futuro que se convierte en exitoso sigue teniendo su contrato de grano en Buenos Aires estaban los contratos de granos del otro mercado y que pasa la tecnología acerca elimina las distancias y claro empieza a ver que ya la pregunta era ¿tenía sentido tener dos mercados futuros haciendo casi lo mismo? ¿hacer soja futuro en Rofex o en Matva? ahí es donde empieza la génesis y decir vamos a fusionarnos exactamente desaparece la tecnología hace borrar la distancia logística las distancias territoriales exactamente en las primeras décadas por ahí era más discutible el sentido o no de dos mercados en dos ciudades distintas con el correr del tiempo como vos decís cuando aparece la tecnología y todo empieza a acercarse realmente empieza a ser una ineficiencia para los operadores que existiesen dos mercados con productos muy similares porque tenían que duplicar procesos administrativos sistemas conocimiento para operar operar productos que además lo que hacían era separar la liquidez acuérdate que liquidez es la facilidad para entrar o salir a un producto a un mercado a un futuro si vos tenés esa liquidez distribuida en dos lugares decís che, pará ¿dónde opero? y si tengo que elegir un lugar u otro ¿por qué no concentran esa liquidez y me simplifican la vida? o sea eso era lo que pensaban los operadores casi como un pedido de los operadores también exactamente exactamente ahí fue donde bueno justamente los mercados los dos mercados en su momento Madwein y Rofex empezaron a dialogar los directorios y demás un proceso que no fue corto fue mucho tiempo de acuerdos y negociaciones para derivar finalmente en la fusión de los dos mercados hoy es Madwein y Rofex hoy es Madwein y Rofex o sea es la unión de esos mercados exactamente el de Buenos Aires y el Rosario y se llamaba Madwein y Rofex hoy existe un solo mercado es una sola empresa una sociedad anónima que tiene la jurisdicción digamos de las sociedades en Rosario pero tiene oficinas tanto en Rosario como en Buenos Aires de hecho hay más personal y esto está bueno para ir enfocando ya en la parte final de la historia ese más personal ya es de tecnología que gente financiera o economistas fíjate esa particularidad estaría bueno que entremos en ese tema Mariano a eso quería empezar la cuestión de cripto de activo financiero digital antes de entrar o para llegar al final a la cuestión de cripto vamos por el tema de la tecnología hay un viejo chiste creo que lo leí en una revista de las que se hacía todavía con el Rofes que era que el corazón de Wall Street mejor dicho el corazón de los mercados el corazón del capitalismo ya no estaba en Wall Street la bolsa decía sino en los servidores que estaban en Nueva Jersey de las bolsas de Estados Unidos que con el corazón ya no era ese mercado así que vos veías en las pelis sino que el corazón del capitalismo ahora estaba en los servidores que estaban en Nueva Jersey ahí guardados pasamos de los hombres negociando en un espacio común a que sea la computadora esa sería la lógica ahí está bueno entonces cómo se mete la tecnología y además cómo está cambiando la tecnología a las operaciones y a los propios mercados bueno es clave es clave pensá que con la tecnología todo empezó como algo también muy prematuro donde lo que implicaba a fines de los 90 la tecnología para los mercados era que podías abrir una pantalla y mandar una orden de comprar o vender por internet eso ha ido evolucionando con el tiempo donde ha llegado hoy en día hasta lo que se llama la operación algorítmica qué quiere decir que gente de matemáticos gente de físicos o gente de sistemas escribe algoritmos automáticos que en función de ciertas conductas de distintas variables ejecuta las órdenes automáticamente eso en Argentina está recién empezando a nacer en el mundo ya está hiper desarrollado pero fíjate que a veces si vos en algunos mercados del mundo si querés operar competís contra algoritmos informáticos contra su velocidad el mercado futuro es un mercado electrónico hoy es electrónico hoy acá en Argentina es electrónico lo que veíamos en las películas de la gente gritando comprobendo etc ya no existe más en los mercados futuros del mundo bien en Argentina como parte del futuro del mercado futuro del mundo no hay más ese voceo esto es electrónico pero vos estás diciendo que además cada vez más no hay una persona detrás de esas compu dando órdenes comprimentas sino son los propios algoritmos los propios sistemas informáticos armados para eso existe mucha gente operando a través de hecho toda la gente que opera la vas a través de computadoras pero los algoritmos empiezan a poner desafíos y cada vez más ¿por qué? porque compiten por la liquidez ¿no? en Argentina insisto y en te diría en Latinoamérica es muy incipiente todavía pero en el mundo es ya una cuestión muy desarrollada muy desarrollada en algún momento creo que se decía que el 30% de las operaciones ya de Wall Street eran de la bolsa de Nueva York y el NAC ya eran directamente operaciones por computador de la mano el hombre no intervenía puede ser desconozco el ratio exacto pero suena un número bastante lógico o sea que un porcentaje cercano al 30 puede estar en algoritmos en el mundo y la tecnología buscando sacarle mejor provecho a hacer mejor operaciones de compra venta de mezclar de arbitrar productos ahora esa tecnología entonces que estamos hablando de un mercado electrónico ¿no convierte entonces a los mercados en una empresa casi de tecnología o sea de servicios tecnológicos dar el mejor sistema el mejor servicio o sea ¿cómo interviene en el diseño ya de los mercados en general la irrupción de la tecnología a este nivel de escala? bueno contrariamente a lo que es el principio de la historia de nuestro mercado de futuros de Madva Rofex hoy nosotros ya no nos vemos solo como cuando vos hablás de Madva Rofex no es un mercado de futuros de opciones es un proveedor de infraestructura y tecnología para mercados que además tiene un negocio de futuros y opciones de hecho la mayor parte del plantel de empleados de Madva Rofex hoy es gente de tecnología son una empresa tecnológica prácticamente exactamente obviamente tecnología enfocada en mercado de futuros obviamente financiera hoy es fundamental y te diría que la complejidad del desafío tecnológico es cada vez mucho más alta y eso está generando eso está generando incluso ese perfil porque veo las noticias que el Madva Rofex compró una empresa de tecnología en México está haciendo cuestiones de tecnología en Colombia en Paraguay contar un poco como esa internacionalización de la mano de la tecnología que están pensando y hacia dónde están yendo bueno nosotros como grupo inicialmente comenzamos a comprar empresas de tecnología la primera fue en el 2010 inicialmente para hacer más eficiente la operatoria en nuestro mercado lo que hacíamos es veíamos que los futuros no estaban en las pantallas porque acordate que el mercado de capitales en Argentina no es solo futuros y opciones sino que también tenés acciones ahora CDRs bonos y que veíamos que en las pantallas de los operadores del país en gran parte de esas pantallas los futuros no se veían o se veían mal o funcionaban mal entonces empezamos a comprar empresas de tecnología para cambiar esa historia el segundo paso que vimos dijimos che la verdad que no solamente podemos hacer esto para cambiar esa historia sino también proveerle tecnología a terceros y empezamos a venderle tecnología para futuros y opciones o para mercado de capitales en general a los operadores argentinos y el último punto el más reciente es que a nivel de crecimiento del grupo dijimos bueno tenemos que intentar extender nuestro negocio y extenderlo a Latinoamérica y el camino más eficiente o costo beneficio conveniente que encontramos fue bueno compremos alguna empresa de tecnología para extendernos en Latinoamérica extender el negocio del grupo y eso fue lo último que ustedes habrán visto que fue la compra de una compañía que se llama Lumina que es una empresa argentina pero que tiene todo su negocio en venta de tecnología a operadores de mercado de capitales en México o sea arrancamos el jugo naranja en la soja y estamos terminando en la tecnología exacto ¿qué tipo de profesional encuentran en Argentina? ¿falta gente que se capacite en cuestiones de tecnología para poder resolver los problemas que se presentan en este tipo de mercado? bueno la disponibilidad de profesionales de tecnología hoy es un gran problema en cualquier industria en Argentina y por supuesto también lo es para el mercado futuro ¿tiene que tener algún perfil en particular? mira si buscan son expertos en los últimos lenguajes de programación es prácticamente una utopía que además conozcan de mercado de futuros lo que uno hace es intentar si encontró uno que tiene los dos es muy difícil ya es muy difícil conseguir gente de tecnología si además pensás que quieran que sepan de futuros y opciones una quimera pero bueno uno intenta formar esa beta funcional en la gente de tecnología que entra con el tiempo y hablando entonces de tecnología va de maduro la irrupción de los criptoactivos las criptomonedas sobre todo las nuevas generaciones son nativas de estas nuevas monedas tecnológicas bueno ¿en qué está trabajando el Matbarrofex para sumarse o subirse esa ola o encontrar una vuelta de llevar ese negocio totalmente descentralizado a darle también una institucionalidad ¿en qué están pensando en qué están trabajando? bueno nosotros vemos la disrupción te diría más que de las criptomonedas de la blockchain como concepto de la descentralización y la cadena en bloques de algo en mi opinión personal como puede haber sido en su momento internet o en su momento hasta me atrevo a decir que la imprenta ¿no? o sea como una disrupción disruptivo totalmente total entonces estamos trabajando en proyectos muy iniciales para intentar no perdernos esa ola y si bien estamos trabajando en futuros de bitcoin como un proyecto que estamos presentando a CNB y en conjunto así como negocias dólar futuro o soja futuro poder negociar futuro bitcoin también en el mercado exactamente exactamente estamos trabajando en eso pero más allá de esas cosas puntuales digamos la mesa de innovación interna está analizando bien el impacto de la blockchain de la descentralización y demás y qué poder construir sobre eso hay respuestas ya concretas decir mira estamos en estas 10 iniciativas no está todo bastante experimental todavía si está este futuro de bitcoin presentado pero te diría que es un puntito sobre una marea de cosas que se están analizando y que todavía no hay respuestas claras para todo que se va a poder hacer pero es un proceso de información es algo que está ocurriendo ahora mismo es ahora mismo estamos convencidos de que va a ser disruptivo cómo aprovechar eso y cómo agregarle valor al mercado a partir de eso se está ahora digamos debatiendo abiertamente y tratando de agregar valor a partir de ahí me surge así rápidamente la pregunta de si están pensando en algún tipo de contrato inteligente tal vez sacar un token digo también eso lo analizan como una posibilidad hoy en día no necesariamente nosotros de sacar un token pero si estamos intentando proveer servicio y linkearnos con todas las startups y demás las cuales van surgiendo por ejemplo habrán escuchado nombrar una que se llama AgroToken que surgió recientemente nosotros le estamos dando un servicio no quiero tampoco ponerme técnico pero en la industria de lo que es la blockchain la descentralización hay una función que se llama oráculo que es transformarte en un proveedor de precios por ejemplo para la tokenización entonces con AgroToken estamos trabajando en eso como mercado de futuros o sea proveyendo nuestros precios de los granos para que ellos los utilicen como un input para sus tokens tratando de graficarlo simplemente y si estamos hablando mucho con todo lo que surge con las startups y demás que son un montón en el mundo de la tokenización de la criptomoneda de blockchain y viendo en que podemos agregar valor ahí sabemos que nosotros por nosotros mismos no somos expertos en blockchain no somos expertos en tokenización ni nada pero si hay gente que lo es y está construyendo empresas y que podemos hacer cosas juntos y estamos convencidos para ir cerrando al menos de mi parte yo tengo esta idea de pregunta final ya que dimos una especie de línea histórica hablamos de los mercados en base a línea histórica llegamos acá a este momento mercado de futuro dólar mando a rofex unificado tecnología productos financieros agropecuarios bueno hacia donde va ese mercado de futuros en general y el mando a rofex en particular en que están pensando de acá de líneas de fondo desde el mando a rofex en que están trabajando están viendo de su historia en particular y también hacia donde va el mercado hacia donde van las tendencias globales bueno nosotros a nivel mundial vemos que lo que se llama la futurización de los mercados crece cada vez son más utilizados los futuros y opciones no solo en Argentina sino en todo el mundo ha crecido enormemente el uso de los futuros en China en India ya no es históricamente el mercado de futuros solamente se opera muchísimo en Chicago no India y China han crecido muchísimo creemos que los futuros se van a usar cada vez más a nivel mundial que cada vez la vertical entre futuros y mundo blockchain y descentralizado se va a empezar a hacer más gris o más entrelazada y nosotros nos tenemos que preparar para eso estamos yendo cada vez más a dejar de ser solamente un mercado de futuros sino empezar a ser cada vez más lo que mencionaba un proveedor de infraestructura de tecnología y de servicios para los mercados y ahí tenemos que estar muy atentos a qué sucede con la tokenización con la descentralización con la blockchain porque ese va a ser un input importantísimo el futuro es global quiero decir el futuro es global ya lo desprendemos de los granos producidos en Argentina o el dólar comercializado en Argentina el futuro viene por estas cuestiones exactamente obviamente uno no puede predecir el futuro ni tiene el DeLorean para ir a ver qué pasa pero uno percibe que todo va por ahí y nos estamos preparando para eso con más preguntas que respuestas en este momento pero estamos convencidos que es por ese lado Iván muchas gracias producción Mariano Galindez edición sonora identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de Seguir Clérici desde la redacción es una creación de Rosario 3 Grupo Televisión Litoral gracias por tu atención Gracias por ver el video